¿Qué fue lo que pasó, Mateo? Mateo, la situación que te trae es la policía presa. Él me trae el preso... Pero por qué? Mateo, te de la gallina. Te de la gallina... Te de la gallina... ¡Para Mateo! Mateo, ¿qué fue, Mateo? Mateo, ¿qué fue, Mateo? ¡Ade, ade, ade! ¡Toma! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Tú, un padre! ¡Ven! ¿Qué es lo que pasa? ¡Pregunta! 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 ¡Avisador, coño! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué es lo que pasa? ¡Pregunta! 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 ¿Te va a acrellar tu policía, Mateo? ¿Te va a acrellar? ¿Por qué comienza todo, Mateo? Vemos que tú estás afuera y él sale donde ti. No sé, él salió donde mí. Yo estaba cobrando a dos personas que me deben. Y él salió con una actitud grosera, me golpeó. ¿Qué te dice él a ti cuando él sale? Él no me dijo. Él se refirió a mí, directo. Que tiene 28 años una policía, que qué sé yo qué. ¿Él te tiró? ¿Él te tiró? ¿Él te tiró? ¿Él te tiró? ¿Cómo tuve ese abuso de la policía, Mateo? No, no, la policía no. ¿De él? De él. Yo no voy a mencionar, de él. ¿Él te tiró cuando salió para afuera y te tomó los lentes? Él me partió los lentes. Aquí en la casa de guardia me partió mi celular. Él me golpeó también. ¿Tú lo conoces a esa persona? El teniente González. Yo voy ahora a proceder judicialmente. Yo voy a ir al hospital, voy a ir a mi colegita. Y ahí voy a poner mi querida. ¿Tú vas a llevar esto a las últimas consecuencias? A las últimas consecuencias. Porque yo no le falté respeto para que me dé golpe. Mi papá nunca me dio golpe a mí. Solo como un abusador se lo pillaba. ¿Es cierto que él tenía un olor? Sí, es verdad. ¿A qué olor? ¿A qué olor? Al romo. ¿Consideras tú que estaba borracho esa policía? Bueno, yo no sé si llegó borracho. ¿Para te dio el tu falcón? Sí, sí, me dio. Cuando me sacó el seca me dio el tu falcón. ¿Tú te sientes humillado? ¿Eh? ¿Te sientes humillado? De una sociedad que una persona ven y lo golpea a uno así. Ahora, hay que ver, yo soy pretamita. Yo quiero saber cuál es mi intención de él. Al pinta no tu nombre. Mateo Bajarito Montal.